Hola que tal, me da gusto tenerlos una vez más en una más de mis recetas, si son nuevos por aquí por su canal les invito a que pasen a ver mi contenido y si les gusta les invito a suscribirse, miren lo que vamos a presentar hoy, miren es esta riquísima salsa de árbol con tomatillo tatemada en el comal, ya tengo algunas en el canal pero hay que tener varias opciones miren para que pasen a verlas quedó riquísima también, tengo aquí 30 gramos de chile de árbol, ya lo tengo lavadito y ya no tiene el cabito de aquí de atrás y tengo 3 jitomates, un cuartito de cebolla de una cebolla chiquita, tengo 250 gramos de tomatillo, ya lo tengo aquí pelado y lavado también, tengo un manojo de cilantro, 3 ajitos también ya lo lavamos el cilantro y sal al gusto pero ahorita les digo la cantidad exacta que le puse, vamos a llevar a tostar nuestro chile y todo esto que tenemos aquí menos el cilantro, aquí ya tengo mi comal prendido bajito, vamos a tenerlo bajito que no se nos vaya a quemar porque el chile es una pasadita y está rápidamente y vamos a poner aquí nuestros tomatillos si ustedes lo quisieran más picoso le pueden añadir más chile o le pueden ponerle menos chile si no lo quieren tan picoso, como lleva el tomatillo y el chitomate pues les va a quedar bien y aquí vamos a cuidar, la cebolla también vamos a, ya la partimos aquí en pedacitos para que se nos sea más fácil de que se vaya tostando y aquí vamos a cuidar, aquí ya estamos removiendo nuestro chile mire porque está rápidamente para que no se nos vaya a quemar y la cebollita también, aquí vamos a retirar también nuestros ajos y empezamos también a retirar un que otro tomatillito, vamos a mirar porque hay algunos que también ya están, los más chiquitos aquí vamos a moler ya nuestro chile, miren, los tomates no les quité toda la cáscara, lo más la que tenían así más afuera, pero así los podemos moler, vamos a molerlo todo, lo que tostamos, le vamos a echar el puño de cilantro, así aunque parezca mucho pero van a ver que rico queda así, le vamos a echar, yo le voy a echar, pues la sal es al gusto pero le voy a echar casi una sopera, ahorita lo vamos a ver, a ver que tal, vamos a echar agua, menos de una taza, vamos a moler, bueno pues tenemos aquí ya nuestra salsita, miren la vamos a vaciar aquí en este salserito, la que quepa aquí, huele bien rica, bueno pues aquí ya tenemos nuestra salsita, tatemada de árbol, quedó riquísima, yo la voy a probar ahorita con este taquito de birria que recientemente subí al canal, para que pasen a verla, les voy a dejar también el link y voy a echarle salsita para probar, quedó bien rica, bueno ahora si vamos a probar, mmmm, ay quedó riquísima esta salsita también, para unos taquitos, para una carnita, para lo que la quieran, pasen a ver las salsas que tengo y verán que les van a encantar, son fáciles, sencillas, con pocos ingredientes, mmmm, la recomiendo, y como les digo les voy a dejar el link de la birria para que pasen a verla que no se la pierdan, gracias por todo, por acompañarme en cada una de mis recetas, a los que siguen llegando al canal, muchas gracias, bienvenidos sean, y espero y que me sigan, que continúen conmigo en cada una de mis recetas y me acompañen cada vez que saquen recetas, nos vemos en una próxima receta, hasta luego.